Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En tu prosperidad, signo de cáncer, nos dice el universo que necesitas tener bien presente, bien claro en qué vas a invertir ese dinero que tienes ahí ahorrado, ese dinero que tienes ahí guardado. Es muy importante que esta semana estés al pendiente de las necesidades de tu hogar. Tu negocio está cimentado, tu trabajo está bien cimentado. Aquí únicamente hay que saber qué es lo que vamos a hacer con ese dinero que estamos percibiendo para que no se lleve al desperdicio o al despilfarro. Tú vas saliendo de problemas económicos. La semana pasada fue una semana en donde tuviste algunos conflictos económicos. Entonces, agárrate de esta buena racha en la cual tú ya estás saliendo de esas energías negativas que te mantenían ahí con la presión, con la preocupación de la situación económica. Hoy en tu negocio las cosas están estables, están cimentadas, al igual que en el ambiente laboral. Te pide el universo que tengas bien claro qué es lo que vas a hacer con ese dinero que está ahí guardado, en qué lo vas a invertir, en dónde lo vas a invertir o con quién te vas a asociar. Esta semana yo te recomiendo que lo pienses, lo medites para a partir del día 16 empieces a darle forma a este nuevo proyecto. En tu trabajo, signo de cáncer, yo te recomiendo que esta semana no te cambies de trabajo. Aguanta esta semana. Yo sé que tu necesidad y que tus ganas ya son de moverte de este lugar, pero por el momento termina este trabajo. Recuerda que en los trabajos cuando les dices que te vas a cambiar te dan un poquito de tiempo para que lo recapacites o bien para que entregues los pendientes que hay. Entonces, enfócate en entregar los pendientes, deja las cosas bien, no te cierres las puertas, vete de ese lugar de una mejor manera, tranquilo, entregando todo lo que se te pide, pero esta semana no. A partir de la siguiente semana, del lunes 16, entonces ahí sí ya con todo, cambiarte de lugar o ver nuevas oportunidades laborales. En el mensaje de Los Ángeles, esta energía es bien clara, signo de cáncer. Te dicen estos maravillosos seres de luz que todas las oraciones que tú realices a partir del día de hoy, desde el corazón, serán correspondidas, serán respondidas por estos maravillosos seres de luz que son los ángeles protectores. Los ángeles nos permiten a nosotros tener algo que se llama libre albedrío. Esto quiere decir que ellos siempre están actuando en nuestra vida, siempre nos están llevando por buenos caminos o están poniendo ideas e inspiraciones en nuestras cabezas. Pero si aún así, hacia el camino donde ellos nos lleven o hacia esas ideas que ellos pongan en nuestras cabezas, nosotros hacemos todo lo contrario, ellos nos dan la oportunidad de decidir y de equivocarnos. Por eso ellos nos guían, para que no suceda esto. Pero si aún así, nosotros somos tercos y aferrados, pues ellos dicen, yo ya te puse en el lugar correcto, ya puse las ideas y las inspiraciones en tu vida, ahora depende de ti hacia dónde o qué hacer con lo que yo te he mostrado por medio de las ideas y de la inspiración. Los ángeles te dicen que esta semana vas a estar vibrando en armonía, vas a estar vibrando en equilibrio, eso es algo muy bueno, así que relájate, desestrésate y trata de estar en este equilibrio, en esta guía espiritual. En el momento en el que tú empieces a hablar con el corazón hacia los ángeles, te dejes guiar por esas ideas, por esa inspiración y por esos caminos a los cuales ellos nos van llevando, te dicen los ángeles que al final de esta semana vas a entrar en un proceso de abundancia. Entonces, déjate llevar, déjate guiar por estos maravillosos seres de luz, signo de cáncer. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento en el que fluyas, deja que estas nuevas emociones, experiencias y personas que están llegando a tu vida fluyan en tu entorno, que se unifiquen con tus emociones, con las necesidades afectivas que hoy en día tienes, para que esta energía de amor esté fluyendo en todo lo que es tu entorno y tu ambiente. Es muy importante que evites cometer los mismos errores o las mismas actitudes que cometías en tus relaciones pasadas. Hoy el universo te está dando una nueva oportunidad para que vuelvas a sentir el amor, pero este amor va a ser diferente porque hoy tú te amas, te quieres, te respetas, te valoras. Entonces, esta nueva relación que apenas se está iniciando es una relación que va a tomar mucha fuerza. No te preguntes cuánto tiempo va a durar. Lo que dure, disfrútalo. Disfruta el aquí y el ahora. Si tú ya estás en una relación de matrimonio, conviviendo bajo el mismo techo con la persona que tú elegiste, compartir tu vida, te invita el universo a que participes, a que seas partidario de cambiar las emociones, a que seas partidario en aportar de una manera consciente en las situaciones del hogar o en las situaciones emocionales de tu pareja. Recuerda, lo que tú pides de tu pareja es lo que tú tienes para dar. Así que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y participar de una manera fluida. Si tú no estás en una relación ni de noviazgo ni de matrimonio, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado. Verás que al final de esta semana alguien va a llegar a tu vida que te va a dar esa nueva oportunidad de renacer. Hoy lo que el universo está preparando para ti es un renacimiento. Debes de entender todo lo que tú hiciste en tus relaciones pasadas, darte cuenta en qué te equivocaste o cuáles fueron los detalles en los que participaste de una manera mala emocionalmente o físicamente o en actitudes. Hoy el universo te está dando la oportunidad de renacer para que conozcas nuevamente ese amor indicado que el universo está poniendo en el mismo camino al cual tú te estás dirigiendo. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu color que te va a llevar hacia esa paz y tranquilidad es el turquesa. Y tu número de éxito, prosperidad y suerte es el 10. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. ¿Qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti? Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.